Buenos días, mi nombre es David, trabajo en Antesistemas en la Dirección de Tecnología e Innovación. Por supuesto, por enésima vez seguro agradeceros el que estéis aquí. Veo que tenemos tirón en esta sala, doble agradecimiento. Y vamos a empezar las charlas de esta sala con una presentación que va a dirigir Javier Naranjo. Javier Naranjo trabaja en Red Hat, es el responsable de desarrollo de negocio de modernización de aplicaciones para España y Portugal. Y nos va a contar cómo bajar a detalle, cómo hacer que todo este mundo DevOps sea como más entendible, por así decirlo. Os paso con ellos. Javier, muchas gracias. Todo es para ti. Hola, sí. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir a este slot. Un poco es lo que estábamos comentando, ¿vale? Entender todo esto del DevOps que parece, pues, a lo mejor un poco hay desarrollo, operaciones, es una metodología. Que es realmente lo que me interesa es aterrizar cómo se lleva al mundo moderno. Que un poco lo que estamos buscando con DevOps es que las compañías se transformen, ¿vale? Por qué se transforman, cómo aterrizo en el mundo moderno, cómo hago aplicaciones más modernas, más veloces, más rápidas, que realmente estén dando el valor que yo quiero a mi negocio. ¿Vale? ¿Quién sabe quién es esta empresa? Cualquiera, me da igual. ¿No? Esta empresa es el nombre inicial de Sony, ¿vale? Sony, ¿por qué cambió su nombre? La primera radio de transistores pequeña que salió al mercado se llamaba Sony. Era el modelo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dijeron, necesitamos transformarnos. Si la gente nos está empezando a conocer por un modelo específico de una radio de transistores con muchísima fuerza y estamos entrando en el mercado, pegando mucho con eso, a lo mejor tiene sentido que nuestra transformación llegue incluso a cambiar el nombre de nuestra compañía y llamarnos con el nombre del modelo por el que se nos conoce. Entonces, una pincelada que es fundamental para todo esto de transformarse, de modernizarse, y ahora veremos cómo acoplamos la parte del DevOps, transformarse y hacerlo en el momento adecuado. Esa es una de las claves. Y esa transformación vemos que cada vez más las compañías lo están mapeando o lo están asociando a lo que es la innovación. DevOps, de hecho, es una metodología que vemos que está muy asociada con esto de la innovación. Como veis ahí, el 30% de las cargas de las aplicaciones modernas, es decir, las que vienen hacia 2020, van a estar desarrollándose utilizando esa metodología de DevOps. Con lo cual parece que cuando las empresas identifican, tengo que innovar, ven claramente que tienen que ir a una metodología de DevOps que va a ser lo que les ayude a transformarse y a modernizarse. Y esa innovación, entonces, si es crucial, pues nosotros tenemos que estar alineados con ello. Concretamente en Red Hat, lo que hacemos es, vendemos productos que vienen de la comunidad, con lo cual tenemos más de un millón de personas trabajando para nosotros que están aportando a esas soluciones de comunidad. Evidentemente, muchos de nuestros empleados también están aportando a esas soluciones open source de comunidad. Y nosotros lo que conseguimos es llevar de ese mundo de comunidad al mundo empresarial rápidamente cualquier cambio que hay en un proyecto de comunidad que para nosotros es relevante. Eso es innovación. Si hay un cambio muy rápido en la fuente del open source, y yo soy capaz de llevarlo al mundo empresarial, dando ese soporte empresarial que damos desde Red Hat a las soluciones que vienen desde la comunidad. Con lo cual, fundamental para la innovación estar en esas comunidades y ser capaz de extrapolar esos cambios al mundo empresarial y a la empresa lo antes posible. Y cuando hacemos eso, ¿qué proyectos de comunidad identificamos y nos llevamos al mundo enterprise? Pues los que satisfacen los tres pilares que vemos que nos están pidiendo los clientes a la hora de transformarse y a la hora de modernizarse. Por un lado, muy importante, cualquier infraestructura. Esto es cualquier nube, cualquier hierro, cualquier nube privada, pública, virtualización, me da igual. Cuando yo hago una solución moderna, la clave de esa solución moderna es que sea capaz de ejecutarse en cualquiera de los entornos en los que yo estoy trabajando. Y de hecho, voy a tener entornos mixtos. Más adelante vamos a ir hablando de un concepto que es multi-multi, pero ya lo voy a ir dejando para que penséis en ello. Multi de multi-cloud, es decir, yo puedo ejecutarme en cualquier entorno, y multi de multi-servicio. Cualquiera de mis servicios puede ejecutarse en cualquier entorno, pero no solo eso, porque hay nubes públicas que me están dando servicios y que yo también voy a querer ejecutarlos, pero no solo lo que me da un Amazon o lo que me da un Azure o lo que me da un Google. A lo mejor lo que me interesa para que mi negocio avance es una mezcla de todos. Por eso es multi-multi, ¿vale? Multi-cloud, multi-servicio. Por otro lado, fundamental, gestionar y automatizar cualquiera de esas infraestructuras o nubes en las que yo estoy ejecutando mis cargas. El mundo de DevOps, precisamente, y la metodología de DevOps nos habla de esto. Yo quiero desarrollar rápido la parte de Dev, pero también quiero operar muy rápido la infraestructura que tiene que estar preparada para que cuando yo, como desarrollador, necesito implementar un cambio, que sea igual de rápida que yo. Si no, no tiene sentido. Si no, al final nos volvemos a encontrar un cuello de botella. Con lo cual, parecen dos pilares lógicos, ¿no? Infraestructura y gestión y automatización de esa infraestructura. Pero al final, ¿qué ponemos ahí? Ahí ponemos una cosa que se llama Native Cloud Application, ¿vale? Una aplicación cloud nativa que significa que puede ejecutarse en cualquiera de esos entornos. Y, precisamente, es la clave. Que yo tenga una portabilidad, que yo tenga un dinamismo, que yo pueda ejecutar en ese multi-multi cualquiera de mis aplicaciones modernas. Y es clave saber cómo desarrollar esa aplicación. Y, por supuesto, ya podéis entender que la parte de DevOps es fundamental para ello. ¿Vale? Alinearse con esa metodología y desarrollar las aplicaciones de un modo moderno. Gillette. ¿Qué le pasó a Gillette? Gillette, que es un fabricante tradicional de cuchillas, el que vamos a comprar las cuchillas al supermercado, o las compramos en una tienda online. Pero, al final, son canales de retail tradicionales, ¿no? Bueno, pues Gillette se vio en un brete porque apareció una compañía en Estados Unidos que lo que hacía era vender cuchillas as a service. Joder, coño, yo creía que estábamos hablando de IT. Es que no es solo IT. Es que tienes que transformarte independientemente de que sea tu negocio un IT o un retail. ¿Vale? Entonces, ¿qué dijo Gillette? Dijo, eh, cuidado, que Unilever, que es mi competencia, se acaba de gastar mil millones de dólares en comprar una empresa que lo que está haciendo es poner en la puerta de sus usuarios las cuchillas que necesitan cada cierto tiempo por un fee al mes. Es decir, por una tasa de un dólar, dos dólares, dependiendo de cuál sea el uso que estás haciendo. Y entonces yo le dije, ojo, eh, o me transformo o aparece un disruptor en el mercado que va a acabar conmigo. Y lo que hicieron fue crear el Gillette Safe Club, que justamente era eso. En su página web aparecía un servicio en el que yo estaba dando, como Gillette, que fíjate que es una empresa tradicional, con 100 años de existencia, cuchillas as a service. ¿Vale? Empezamos a ver con clientes como Gillette que identificamos que cuando somos capaces de desplegar nuestras aplicaciones, porque son clave para transformarnos hasta 200 veces más rápido que nuestros competidores, ¿vale? Estamos teniendo mejores resultados que ellos. Con lo cual parece que hay un concepto que empieza a aparecer ahí, que es la velocidad, la rapidez. Si realmente quiero transformarme, tengo que ser veloz a la hora de crear y de desplegar. En definitiva es entregar una aplicación. Al final un cliché que está un poco manido, ¿no? El tema este de, no, es que tienes que ser una compañía de software, no vale solo con tu... Pues parece que es que es verdad. Si no empiezas a focalizarte en que toda la parte de ese desarrollo de aplicaciones también es clave en tu negocio, porque es donde tú estás entregando el servicio al cliente, al final vas a fallar. Con lo cual sí que son empresas que tienen que convertirse en cierto modo en empresas de software. ¿Y qué le pasa a los clientes cuando hablamos con ellos? Dicen, oye, es que estoy habituado a comprar soluciones y tunearlas para lo que yo quiero solucionar, pero al final parece que se me queda alguna cosita fuera siempre. Es que lo interesante, lo que nos dicen los analistas, es que para 2020 vamos a ver que ya los clientes lo que quieren es construirse sus propias aplicaciones para satisfacer las necesidades de sus clientes 100%. No quieren estar tuneando, customizando unas soluciones que ya están en el mercado. Para esto hay que tener las herramientas adecuadas, utilizarlas de un modo adecuado. Vuelve a aparecer la parte de DevOps. Si yo no desarrollo de un modo moderno, alineado con metodologías de DevOps, no voy a ser capaz. Un cliente como nuestro, como el aeropuerto de Seapall, se ha convertido en un hub digital de viajeros en el que tú entras con tu dispositivo móvil y puedes hacer absolutamente todo. Están integradas las tiendas del duty free con el servicio de ver en qué mostrador hay más o menos gente a la hora de facturar una maleta. Descuentos de esas mismas tiendas que te llevan a tu dispositivo móvil. Si cambian una puerta de embarque, enseguida te lo dice tu dispositivo móvil. Realmente estás totalmente conectado cada vez que entras en ese aeropuerto y hace que la experiencia del viajero, que es el cliente del aeropuerto, sea una experiencia muy buena. SmartVoe. SmartVoe es una compañía que se dedica a medir la temperatura de las vacas, a ver el trasiego que sirven por los distintos pastos, dónde se paran más, dónde se paran menos, qué tipo de hierba comen. Hasta un tera por vaca al año están analizando. Vacas as a service, o sea, lo que me faltaba por oír. Entonces ya una industria como la agrícola que también se mete dentro de ese motor o de ese ciclo de la transformación. Hoteles Hilton. Igual que el aeropuerto, tú entras con un dispositivo y puedes hacer todo dentro del hotel, por supuesto, el check-in, el check-out, comprar en las tiendas, pero es que hasta abrir la puerta de las habitaciones una vez que has hecho el check-in. Una experiencia de 360 para ese cliente de Hilton. Y muy importante ya, ¿qué es fundamental en el DevOps? Pues que realmente cuando yo estoy implementando una solución nueva, todo lo que es el IT y todo lo que es ese departamento de operaciones, no note la fricción del nuevo servicio que yo estoy implementando. Barclays nos decía eso. Para mí lo fundamental es que el equipo pasó de desarrollo a producción en dos meses con OpenShip y nadie en la parte de IT y de operaciones se enteró. No hubo fricción. Y era lo que el cliente destacaba cuando hablábamos con él. Dice, oye, ¿qué es lo que te ha parecido bien? No, que no ha habido fricción. Que esto ha sido muy transparente. ¿Vale? ¿Qué tienen todas estas organizaciones en común? Porque si ya estamos viendo clientes que se están transformando y parece que lo están haciendo de un modo exitoso, vamos a ver qué tienen en común y vamos a tratar de proponérselo al resto de nuestros clientes para que esa experiencia que ha sido buena, ellos la repliquen. Pues es justamente lo que tenéis aquí. Cuando llegas a un cliente lo primero que hay que hacer es preguntarle qué necesita. ¿Cómo te puedo ayudar? No empezar a explicarle un porfolio de productos. Al final es mejor hablar de soluciones a problemas, pero primero necesito identificar cuáles son los problemas de mi cliente. ¿Vale? Estos clientes que os he enseñado son muy customer-centric y lo que el cliente necesita cada vez que nosotros les preguntamos son estos cuatro pilares que veis aquí. Que sea un servicio bajo demanda bueno, que las iteraciones cada vez que yo como cliente me estoy demandando de mi proveedor un servicio sea una iteración perfecta y sobre todo el acceso 360. Que yo pueda acceder al servicio que me están dando independientemente del dispositivo o de dónde esté o de cómo lo haga. Que sea un servicio al que yo tenga siempre acceso. Y por supuesto que yo me sienta especial. Que yo tenga una sensación de ser la única persona a la que se le está dando ese servicio cuando yo tengo un problema porque satisfacen y están un poco solucionando el problema que yo tengo. Al final estas compañías lo que han hecho es oye, voy a mirarme yo en el espejo y voy a ver que tengo que cambiar para realmente alinearme con ese customer-centric, con lo que me está pidiendo el cliente. Y aparece siempre una palabra cuando hablamos con ellos. Rápido. Desplegar rápido, adaptarse rápido, desarrollar rápido y fundamental, innovar rápido. Y en cada una de ellas vemos que está relacionado con las aplicaciones. Entrega rápida de aplicaciones, modernizar aplicaciones, desarrollar nuevas aplicaciones e innovación a la hora de hacer esa entrega de la aplicación. Y ojo, porque cuando hablamos de entrega no es solo desarrollo y despliegue. Entrega es que yo te doy una aplicación y no te da problemas. Y lo hago rápido. Y la operabilidad de esa aplicación funcionando es también fundamental. Otra vez DevOps, desarrollo y operaciones. Al final al cliente siempre le decimos bueno, ¿por dónde empezamos la transformación? ¿Tienes un poquito claro por dónde van las cosas en base a lo que ya has hecho y quieres acelerar el desarrollo de aplicaciones? ¿O empezamos a ver qué es innovación para tu negocio y empezamos desde cero? Y al final lo que le decimos es oye, ¿tú quieres evolución o revolución? Dependiendo de cuál es el sentido que estamos tomando con ellos. ¿Qué es DevOps? Pues aparte de una metodología, lo que os decía, rapidez. Esa entrega rápida que hace un poco que la separación que había entre desarrollo y operaciones, al final sea una guerra que se ha acabado y un poco por describirlo en tres puntos. ¿Cómo lo vemos nosotros? No solo como RedHash, sino por el feedback que nos dan nuestros clientes cuando lo utilizan. Conjunto de prácticas, comunicación, colaboración, integración para ese desarrollo y operaciones. Automatización, por supuesto, lo que os decía, al ser una entrega de aplicación y es una aplicación que se desarrolla rápida y que además tiene que operarse rápido, automatización del entorno en el que está viviendo. Al final lo que queremos siempre es rapidez, fiabilidad y capacidad de escalado. Que mi solución no sea una solución que me vale para ahora, sino que si yo el día de mañana tengo que hacer crecer esa solución porque mi cliente me lo está demandando, ya sea en volumen o en calidad, que yo pueda hacerlo. Y empezar a identificar tecnologías. Me está hablando este tío de una aplicación que puede ejecutarse en cualquier sitio. Y una aplicación que es Cloud Native. ¿Cómo hago yo eso? Pues muy fácil. Hay una tecnología que son los contenedores, que la mayoría de vosotros, por no decir todos conocéis, que lo que me está dando es otra de las palabras fundamentales en esto del DevOps y la modernidad. Portabilidad. Si yo quiero ejecutarme en cualquier sitio, tengo que meterme dentro de algo que como aplicación me permita ejecutarme en cualquier sitio. Y volvemos al concepto aquel de multi-multi. Yo no puedo ser multi-cloud si no soy capaz de moverme por todas esas clouds de un modo rápido, por todos esos entornos. Eso es lo que me da el contenedor, la portabilidad. Necesito también que si yo me muevo tanto, que lo haga de un modo fiable. Si yo soy un monolito, una aplicación monolítica, que fallo en un punto y me caigo entero, ya se acabó. Por mucho que yo quiera ser Cloud Native, ese servicio al final va a morir. La fiabilidad del divide y vencerás. Voy a hacer un servicio dividido en microservicios para que si uno de esos microservicios se caiga, el servicio general que yo estoy dando a un cliente, como puede ser un e-commerce, no se caiga por completo. Es decir, a lo mejor se me cae el carrito de la compra, pero no tiene por qué caerse el inventario o el catálogo y que el usuario pueda seguir ojeando los productos que yo estoy comprando. Y por supuesto, automatización y fundamental en el DevOps. Si yo no automatizo, una vez más, esa infraestructura en la que corre la aplicación moderna basada en contenedores que me dan portabilidad y en microservicios que me dan fiabilidad, otro cuello de botella, estoy muerto. Vamos a hablar un poco de números. Cuando hablamos de automatización, y esto está basado en un informe de IDC, lo que estamos viendo es que las empresas que se alinean con automatización están optimizando los gastos en general de su empresa hasta un 90%. En la parte de la optimización del uso de infraestructura, lo están haciendo hasta un 76%. Y los costes relacionados con el desarrollo de las aplicaciones modernas, hasta un 55%. Parece que son números que nos hacen ir un poco a esa automatización. Y hablemos de otro factor muy importante, lo que os comentaba del multi-cloud. Volvemos a 2020, que parece una referencia clave para todos los analistas. Nos están diciendo que las nuevas aplicaciones se van a desarrollar específicamente para cloud en un 68%. Es decir, parece que los clientes tienen claro que hay que ir a esa aplicación cloud native, que tienen que ser capaces de ejecutarse en cualquier infraestructura, en cualquier entorno, y que tienen que ser capaces de reflejar un cambio en la aplicación con toda la celeridad que puedan. Y, por supuesto, el 100% de las empresas están identificando que tienen que modernizar sus soluciones de infraestructura en los próximos 3-5 años. ¿Por qué? Porque si no están muertos. No van a ese multi-multi que nos están diciendo los IDC y los garners de multiservicio y multicloud. Seguimos hablando un poco de números. Concretamente, la parte de los 3 años. La modernización y la evolución del cloud determinarán las decisiones de inversión en TI durante los próximos 3 años. Es decir, el foco de esa inversión que los clientes a la hora de transformarse están haciendo, lo van a poner en irse al multicloud. Cuando decimos multicloud, es hybrid cloud también en el sentido de que tú puedes tener parte de tu negocio, de tu solución, de tus aplicaciones on-premise, pero también las vas a tener en nube privada y en nubes públicas. Ojo, no en una sola. Por eso es muy importante el 4 que veis allí. Número promedio de clouds en una empresa que se estarán utilizando en 2020. Evidentemente, prácticamente las soluciones que tengan en el mercado, todas les van a ofrecer algún servicio que es ventajoso para ellos. Con lo cual, se van a ir a esas soluciones de infraestructura en cloud y van a consumir los servicios que son relevantes para su negocio. Al final, lo que nos hace falta pasar es de esas soluciones que teníamos de silos en el que yo desarrollo una aplicación en distintos entornos de infraestructura, pues ya sea en un bare metal, en una virtualización, en una nube privada o en cualquiera de las nubes públicas, quiero pasar una sensación no de silos, sino de nube única. Es decir, una capacidad de abstracción. En Red Hat lo que estamos proponiendo es una PAS de valor añadido, es decir, una plataforma como servicio que me abstraiga de la infraestructura que yo tengo por debajo, que me permita mover cargas entre las distintas infraestructuras y nubes y que realmente para mí, tanto como desarrollador en la parte de la aplicación como operador en la parte de la infraestructura, sea transparente. Es fundamental, porque al final, si no, eso va a ser un sin dios, por llamarlo de algún modo. Vamos a tener que saber gestionar cada uno de los entornos en el que viven nuestras aplicaciones. Eso no es DevOps. El operador tiene que tener alguna herramienta que le dé esa capacidad de extraerse y poder moverse entre nubes de un modo relativamente sencillo. Y especialmente por lo que os decía, lo que veis ahí abajo a la derecha, ser capaz de consumir tanto los servicios que yo creo encima de cualquiera de esas infraestructuras como los propios servicios que me están dando los proveedores de cloud pública. Es fundamental tener un solo interfaz en el que yo voy a encontrar todos esos servicios en mi catálogo cuando estoy creando aplicaciones. Eso me vuelve a dar otra vez la rapidez que comentábamos y vuelve a satisfacer el paradigma de multi-multi. Y evidentemente, cuando hacemos esto, en esa plataforma como servicio, que en nuestro caso es OpenShift, de valor añadido, lo que hacemos es focalizarnos en el desarrollador y decirle, oye, elige lo que tú quieras para desarrollar, donde tú te sientas confortable. La mayoría de las veces se van o os vais a ir como desarrolladores a arquitecturas modernas de microservicios pues con un Spring Boot o uno de JS, dependiendo de lo que cada desarrollador o cada compañía esté acostumbrado a utilizar. Y yo lo que hago es que no te voy a encorsetar a que utilices siempre el mismo tipo de soluciones porque es que mi paz te pide que sea así. Todo lo contrario. Yo lo que voy a tratar es de abrirme lo máximo posible y de soportarte cualquier arquitectura de microservicios, cualquier entorno de desarrollo que tú quieras utilizar. Y además te voy a dar herramientas que te van a facilitar utilizarlo. Al final, lo que queremos, cuando estamos viendo ese punto de vista del desarrollador, es lo que veis ahí, el ciclo de vida de esa aplicación desde que tengo el código hasta que la construyo, hago las pruebas, lo despliego, si hay algún fallo, tengo que cambiarlo. Que todo ese círculo que veis ahí sea lo más transparente y lo más fácil posible de implementar. Con todas esas herramientas que veis ahí que son parte de una plataforma como servicio y que deben serlo para no quedarse en una solución de contenedor como servicio, que es lo que me están ofreciendo en el mercado ahora mismo, por ejemplo, una KS de Microsoft. Una solución que incluso es gratuita para consumir simplemente infraestructura. Y aquí meto Microsoft, tiene una alianza muy fuerte también con Red Hat, porque interpreta que poniéndose OpenShip por encima, ese pass de valor añadido va a llevar más cargas a Azure con sus clientes. Eso es fundamental para entender que estamos viendo con los fabricantes de cloud que la integración con OpenShip debe ser transparente para que el valor que nosotros damos lo llevemos también independientemente de la infraestructura que utilicen nuestros clientes. Y por supuesto, la parte de operaciones. Dentro de OpenShip estamos implementando también lo que llamamos el operators, en el que ya vamos a tener containerizadas, es decir, metidas dentro de un contenedor soluciones de ISV, como de terceros, puede ser un Dynatrace, un Coachbase, soluciones de analítica, de bases de datos, que ya están certificadas para ejecutarse sobre OpenShip y para que luego se puedan operar como una solución ejecutándose de OpenShip de un modo relativamente sencillo. Al final, con todo esto que vemos, porque claro, los que ya sabéis un poquito más de qué es OpenShip, qué es una plataforma como servicio, sabéis que actualmente estamos basándonos en una implementación de contenedores o estándar de contenedores que es Docker, que el día de mañana puede ser Crayo. Lo bueno de estar en una plataforma como servicio es que si el día de mañana es Crayo y tú eres cliente de OpenShip, vamos a dar Crayo. De hecho, en la siguiente versión nosotros ya hemos reaccionado a eso y por defecto el estándar de contenedores es Crayo y si tú quieres ir a Docker, puedes elegir seguir en Docker. Esto es fundamental entenderlo para no identificar que la solución barata es siempre la que yo tengo que elegir porque evidentemente si yo me voy a un proyecto de comunidad o elijo una solución basada simplemente en Docker como estándar y en Kubernetes como orquestación de esos contenedores basados en Docker, lo que tengo que ver es oye, ¿cuál es la evolución de todo eso? Porque si me dices que yo tengo que hacer aplicaciones modernas y que yo tengo que tener una serie de herramientas alrededor que me faciliten el desarrollo de esas aplicaciones modernas alineadas con temas de metodología de voz, microservicios y contenedores, al final, no es solo eso en el ciclo de vida de la aplicación porque la aplicación no es lo que te gastas en cómo desarrollas esa aplicación moderna en el minuto cero es lo que te va a costar mantener esa aplicación en el tiempo y que vas a tener que invertir en otra serie de herramientas pues un CICD, una gestión de logs, una serie de soluciones que están en una plataforma como servicio como OpenShift que no se encuentran solo en Docker y Kubernetes, ¿vale? Al final, pues como la analogía típica del DevOps es el pit de Fórmula 1, ¿no? En el que entro y está trabajando ahí el piloto para hacer ese desarrollo rápido y los de operaciones que enseguida me cambian las ruedas y tiro para adelante, lo que me interesa no es simplemente el motor y las ruedas, eso sería Docker y Kubernetes, yo para ganar necesito un coche entero, ¿vale? No me vale con comprar una solución que me esté dando esos contenedores y esa orquestación, ¿vale? Y por resumirlo todo en una slide, que se quede un poco en vuestra retina y que os llevéis a casa diciendo ¿qué es esto de la modernidad? ¿qué es esto del DevOps? ¿qué es esto del multi-multi que me han contado que los analistas están prediciendo en el mercado? ¿qué tipo de solución necesito yo o en qué tengo que pensar yo cuando hago aplicaciones modernas y además quiero estar alineado con una metodología de DevOps para que realmente sean modernas? OpenSource e innovación eran las primeras cosas que decíamos. Si tú vienes de una comunidad en la que están implementándose cambios relevantes en las tecnologías y las llevas al mundo empresarial lo antes posible, eso es fundamental. La parte de cualquier arquitectura, veis ahí a la derecha que no solo es que yo elija cualquier nube, sino que arquitectura de microservicios corro en cualquiera de esas nubes. Es decir, lo que os decía antes, no me quiero encorsetar en una arquitectura de microservicios concreta, con lo cual, la capacidad de elección de cualquier arquitectura de microservicios es crucial. Y si ya nos vemos a la parte de funciones as a service o de serverless, pues también que la plataforma que yo elija me esté dando una herramienta para si yo me voy no solo al microservicio, sino ya a las arquitecturas serverless o funciones as a service, que también me esté satisfaciendo esa necesidad. ¿Vale? CodeReady, dentro de OpenSable lo que hacemos es dar un entorno ya listo, ya empaquetado, ya, vamos a decir, containerizado para que mis desarrolladores tengan todas las herramientas y puedan ponerse a desarrollar sobre un OpenShip o una plataforma de servicio de valor añadido lo antes posible. Evidente, lo que os decía también, la infraestructura, recordad que si no está automatizada, por mucho que yo esté corriendo en la parte de desarrollo, me voy a dar el topetazo a la hora de ponerlo en una infraestructura que es un cuello de botella y que no me está sirviendo para ejecutar una aplicación moderna. Y al final, la conclusión, el multi-multi, cualquier servicio, ya sea mío o de cualquiera de las nubes públicas de las que yo lo estoy explotando, ¿vale? Y cualquier nube. Ese es el multi-multi que es clave para el DevOps y un poco, pues con esta slide lo que quería es comentaros el tema de la libertad. Si yo quiero ser moderno, al final, lo que necesito es utilizar cualquiera de las herramientas a mi disposición para que yo pueda crear esa herramienta, esa aplicación, ese servicio moderno, ¿vale? Y nosotros lo que tratamos desde Red Hat es dar esa capacidad de libertad y de elección tanto en la parte de desarrollo como en la parte de operaciones. Porque recordar que lo que el cliente quiere al final es una entrega de aplicación, no desarrollo y despliegue. La entrega completa de esa aplicación moderna tiene que ser rápida y tiene que ser fácilmente operable. Y tiene que serlo en cualquier entorno, ¿vale? En cualquiera de las infraestructuras que están utilizando nuestros clientes. Y un poco eso sería el concepto y lo que quería transmitir en este slot que gracias a TeSistemas por darnos la oportunidad, eso, la libertad, el utilizar cualquier recurso a mi alcance, tener soporte sobre esos recursos que yo estoy utilizando, que haya alguien detrás que me ayude, pero que yo tenga la capacidad de irme con esa furgoneta a cualquier sitio y estar en lo que nosotros llamamos un open hybrid cloud en el sentido de decir, oye, me llevo a mi casa donde quiera, utilizo la nube que yo quiera, utilizo el servicio que yo quiera y al final de ese modo es como se va a ser moderno, con foco en esa libertad y en esa capacidad de desarrollar alineado con metodologías de DevOps. No sé si tenemos tiempo para alguna preguntilla. Sí. Hola, hola. Si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano y le acerco el micro. No puede ser más lejos, ¿no? Hola, gracias por la charla. Mi pregunta era ¿cómo encaja lo que comentas de la libertad y el multi-multi en cosas tan acopladas como un serverless, por ejemplo, una Lambda de Amazon que parece en principio que está tremendamente acoplado a esa tecnología? Sí que es verdad que hay fabricantes como Amazon que han focalizado el desarrollo en una solución en concreto como Lambda. nosotros precisamente por eso lo que estamos proponiendo dentro de ese OpenSafe es no acoplarnos tanto a una solución que es propia, digamos, entre comillas, de un fabricante de cloud como es Amazon a la hora de enfocarse en ese serverless y nosotros estamos yendo más hacia un OpenWish, hacia un K-Native y ahí lo que estamos haciendo es extrapolar para dar al final esa solución basada tanto en OpenWish como en K-Native que estamos definiendo justamente ahora para dar ese estándar dentro de OpenSafe y que viene en el roadmap de siguientes versiones y sí que tienes tu razón porque si al final te estás esclavizando digamos a una tecnología que es propietaria de un fabricante de cloud vas a tener un problema. Nosotros lo que hemos hecho ha sido irnos más a soluciones de OpenWish y de K-Native para dar esa solución que se va a llamar Cloud Functions y que va a estar basada en esos proyectos dentro de OpenSafe. ¿Alguna otra pregunta? Un poquito más cerca, por favor. ¿Nada? Pues nada. Gracias Javier, gracias a los compañeros de Red Hat y pasaremos a la siguiente charla. Gracias a vosotros. Gracias.